¿Qué se le viene a la cabeza cuando oye la palabra interfonía? ¿Un portero automático? ¿Un escucha bebés? ¿O tal vez cascos de moto? En Comen siempre hemos tenido una visión más amplia de la interfonía. ¿Por qué? Porque ofrecemos a nuestros clientes interfonía y seguridad con una comunicación manos libres de la más alta calidad, sin importar el ruido de fondo ni la distancia. Y porque proporcionamos sistemas que benefician a nuestros clientes con aplicaciones que se adaptan a casi todos los entornos, integrando muchos sistemas distintos en salas de control, ofreciendo una alta disponibilidad y grandes ahorros. Por tanto, Comen es la mejor elección para cualquier solución de comunicación enfocada en la seguridad y la integración. Para entornos altamente especializados como hospitales, centros de detención e instalaciones de alta seguridad, túneles y puentes, industria pesada e instalaciones de fabricación, o incluso para plataformas petrolíferas y refinerías, y lugares cotidianos como estacionamientos o centros urbanos. Pero eso no es todo. Comen, además, simboliza unas relaciones realmente duraderas. Tratamos a nuestros clientes como socios y les permitimos que amplíen de forma constante su instalación, lo cual, para ellos, no solo representa una inversión rentable a largo plazo y al más beneficioso coste total de la inversión, sino que también significa que pueden confiar en nosotros para que desarrollemos continuamente nuestros sistemas y aprovechemos la tecnología más moderna, como entornos de servidores virtuales, servicios basados en la nube y dispositivos y aplicaciones innovadoras. En resumen, es muy probable que hable a través de un sistema Comen la próxima vez que pulse un botón de llamada. Comen. Seguridad y comunicación. Visite nuestro sitio web para obtener más información.